Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín. Tiene la UNAM que presentar una denuncia. Primero, agotar las instancias internas. Y si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Cómo el rector manda el asunto a la SEP? Si la SEP no tiene facultad para anular un título solo si hay un mandamiento judicial, así de sencillo.